El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, hoy nos dirigimos hacia Mazcuerras, ahí conozco unos ganaderos que lo que tienen es tudanca. Y bueno, esta temporada estuve con ellos, con ganado, cuando lo llevaban al puerto, cuando lo bajaban del puerto, incluso a alguna finca, porque es gente que las cuida mucho, las mete mucha finca. En este momento las tiene estabuladas, no sé qué tipo de estabulación tiene, si es moderna, si no lo es, pero sé que eso conlleva mucho más trabajo, si no son modernas, que siendo una nave de las que se hacen ahora mismo. Vamos al encuentro de él y allí veremos qué es lo que tiene y continuamos. Bueno, pues ya estamos en la estabulación de este ganadero, es una estabulación bastante moderna, por lo tanto tendrá mucho menos trabajo y estará todo más cómodo. Bueno, pues aquí lo tenemos, él es José Ángel Puente, Puentaliza con su apellido Puente. Creo que lo conocen esta primavera, verano pasado, hicimos un par de reportajes con él. Buenos días, José Ángel, que bueno, dentro de lo que cabe, el invierno, el ganado da mucho más trabajo, hay que atenderlo, limpiarlo, a diferencia del verano que está suelto, pero veo que tienes una estabulación bastante moderna. Sí, pero estás más tranquilo y no se escapan de los probos ni nada. Aquí estás más tranquilo, sabes que están amarrados. Pero le tienes que dedicar más horas todos los días. Sí. ¿Qué tienes aquí? ¿Todo el tudanco? No, un toro y una vaca de charoles. Lo demás todo el tudanco. ¿Sueles cruzar la tudanca con charoles? Sí. Sí. ¿Muchas o no? Mitad, más o menos. Mitad. Y la otra mitad la que cruzas con tudanco es para reponer la nave, ternera, sembras, para ti, ¿no? Está ahí mejorando. ¿En qué menesteres te encuentras hasta ahora de la mañana? ¿Limpiando cuadras? Limpiando cuadras. Pues si te aparecen tramos para no entorpecerte, yo te voy grabando y de vez en cuando vamos hablando. Ok, venga, pues vamos para el tren. Déjame abrirle un poquitín la puerta para que tengas más caridad. Bueno, pues José Ángel, te veo con terneros a echar a mamar, por si te vengo. Blanca esta. Que ese es cruce con charoles. Sí. Y esa tudanca, ¿no? No. ¿También es cruzada? Sí, de charoles. José Ángel, cuando vendes los terneros, ¿qué los vendes? ¿De cuatro o cinco meses? ¿Cuándo los quitas de mamar? Dos meses y medio, tres estos de charoles. Y cuánto le puedes sacar en peso, digo, uno que sea cruzado con charoles a uno que sea auténtico tudanco, de cuatro meses? Es que esto yo no los cebo, yo los vendo a tratantes. Sí. Yo los cebo los tudancos, que los vas a ver ahora. Sí, pero estos también les sacará algo, ¿no? ¿De peso? ¿Vale más dinero uno de estos que uno de la misma edad, digo? Nada, de la misma edad sí, pero después andan ahí. Sí. A ver, porque yo los tudancos los dejo a los ocho o nueve meses. O sea que te vas a algo. Sí, no, los cebo todos. Los machos los cebo todos. Sí, sí, sí. ¿Perteneces a alguna asociación de ganaderos? Sí, bueno, la de tudancos, pero nada más. Pero los terneros los bundes van por libre, o sea no tienes un compromiso con ninguna empresa ni nada. Nada. Vale, vale. Vale, continúa. Vamos a soltar la otra fila. Señora, señora, pasa. Bueno, pues todos viendo que salen muy rápidos, muy rápidos, pero todos saben dónde está su madre. Pues, Ángel, luego quiero ver prácticamente todo lo que ha salido es tudanco, o lo primero. Luego te he visto una ahí jaspeada, ¿qué cruces es esa? Azul belga. Azul belga. Y de tudanca y de toro azul belga. Vale, luego a ver si la vemos. Estas dos que tenemos aquí son cruzadas, que el toro lo ha charolés. En esta nave tienes algún ternero de los que estás llevando? Sí, mira. No me cuida mucho, creo que está plato. Está malo. Y aquel que es muy negro, es muy bonito, ¿no? Y este. Este. Estos, ¿qué tiempo tienen estos de los que se acercan? Estos te dan mucho, 9 meses, por ahí. Y los quitas a mi mes. Aquí estás. En cualquier rato ya. Ven, ven. Vale, ven. Sí, sí. ¿Qué les das de comer? Pienso natural. Sí. Incluir hierba. Sí. Sí, lo hierba y pienso natural. Sí. El pienso natural le llamas a qué? A los hieros, harina de ceba, harina de maíz, harina de... Sí, sí. Pienso natural. Y estos, ¿qué suelen pesar así a la hora cuando los quitas en la canal? Pues algunos los han matado con 197. Sobre todo a 100 kilos. No, no llegan. No llegan. No llegan a llegar nunca. Pero ya el que pesa 100... El año pasado maté uno de 197, es muy buenísimo. ¿Se valora más esta carne que la de otra raza? Ahora sí. Sí. Anda bien, de momento. Bueno, pues volvemos a los terneros que se encuentran en plena faena del desayuno. José Ángel, los sueltas a mamar dos veces, o igual me lo has dicho ya antes, si no recuerdo. Dos veces al día. Dos veces al día, igual que las vacas. Las vacas arreglan dos veces al día, se saca la uno dos veces al día. Yo ahora por la mañana nada más que he hecho silo, por la tarde les he hecho pienso y hierba. ¿Cuántas vacas tenemos en esta nave? Grandes, 50. ¿Y tienes aparte de esta nave, tienes alguna otra? Porque yo sé que tienes más vacas. En casa y en el invernal. ¿Y todas en la misma situación? ¿Todas paridas, pariendo? Las del invernal son juventud. Tengo ahí dos novillas que están para parir, tres, pero es más bien juventud, lo que va a parir más tarde, en la primavera. Y aquí grandes y en casa novillas pariendo y paridas. Lo de subir al puerto va a donde hay que esperar, ¿no? Un par de meses por lo menos. Hasta mayo no. Mayo. Hasta mayo nada. Hemos estado viendo los terneros estos que cebas, háblame de la carne. ¿Cómo durante este año la carne se ha mantenido, ha bajado? Me ha pegado una hostia de muerto. Ha bajado mucho. Mucho. ¿Ya acaba el de la serrana, Vito? Te acabo. Ahora la va. Son machos esos. Estos dos. Estos dos. O sea, que estos dos van a pasar luego a que los cebas. Sí, están cebándose mamando. ¿Mamando y luego cuando comien? No, están haciendo las dos a la vez. Ah, o sea, están mamando o comiendo pienso. Sí, comiendo pienso. Cuando tengan siete meses, igual están mamando o comiendo pienso. Y cuando tengan siete meses, la carne. ¿Y estos qué tiempo tienen ahora, José? ¿Qué tiempo tienen ahora, José? ¿Tres meses o cuatros? ¿Cuatro o cinco? Sí, cuatro o cinco. Bueno, y aquel andará más grande. Mira por los cuernos. Este nada más que vamos a una hora, por la mañana. Los otros no vamos a darlo. ¿Cuántos toros tienes? Creo que me has dicho antes, pero no recuerdo. Cuatro. Aquí hay tres. Bueno, cinco. Con un becerro que me querías que hay. Tudancos. Tres y dos chaloleses. Y luego cuando suben al puerto, ¿puedes subir en este puerto los tudancos? Lo que quieras. Sí. Lo que quieras. En otros puertos no dejan, ¿no? No, esto no es puerto, es terreno del pueblo. Sí. Bueno, y casi todos tenemos tudancas aquí. Yo sé que no le importa nada. Para el monte, sí. Yo suelo echar el chaloles. Esta zona de Mazcuerras es de muchos tudanqueros, ¿eh? De arraigado desde hace muchos años. Y de buena tudanca, ¿no? Bueno. Bueno, la cuidáis, ¿no? Que sea muy pura. Sí, sí, eso sí. Y buenas hay, pero mejor les podía caber. En la cuadra mía las primeras. Venga, camina. 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 Ahí vemos cómo apuran la última leche que les queda a las madres en las mujeres. Y la madre, qué cariñosa y qué placer de ver a su hijo o su hija una vez al día. Que se la sueltan para que mame. Ahí, de fondo, tenemos al pueblo chaloles. Junto a una vaca de la misma raza. José Ángel, ¿qué es lo que comen estas madres? Están criando. Por la mañana, silo lo que quieran. Comen una bola y media, más o menos, esta nave. Sí. Y hierba una bola por la noche y pienso. O sea, aparte del silo, a una hora la hierba al otro y pienso a una hora también. A una hora, por la noche. Cuando he hecho la hierba. Dos latucas para cada una, que tampoco les toca mucho. Bueno, pero es que las veo que están muy gordas. Vacas que están criando y están gordísimas. Ahí las tenemos, como están de gordas y criando. Y aquí tenemos esta, que le preguntaba antes a José Ángel, cruzada con el azul belga. ¿Tú, Danco y azul belga, José Ángel? La madre es ella. Sí, la madre es ella. ¿Y el torre azul belga lo tienes tú o no? No, no, echarse menos. Cuando salen aquí en la nave, por no soltar los toros. Y si son de las del monte, que sea de las del monte. Oye, José Ángel, de todas las razas cárnicas que tenemos por ahí, tenemos ya un montón de ellas desde hace unos años para acá, cada vez más, ¿cuál es la que mejor cruza con la tudanca para luego, a la hora de valorar más a los terneros? El charoles. El charoles. Sí. El charoles los tiene que ser... Aquel no pinta muy bien con ellas. Pinta mejor el del invernal. Pero hay mucho ganadero de tudanca que tiene limosín, mucho. Pero eso es por la IGP. Y también por el parque, dicen, ¿no? Que nace más pequeñita y que la vaca pare mejor. Dicen que la tudanca con el charoles se echa barriga y eso es mentira. Y se lo demuestro yo a cualquiera. Pero, a ver, mucho es la IGP porque el charoles no está metido en la IGP. Y limosín sí. Para quien no sepa qué es la IGP, nos puedes comentar qué es la IGP. La IGP son carnes de Cantabria. Carnes de Cantabria. Sí. Y tiene metidas unas razas. Sí. Y entre ellas, las que no tienen metidas, la charolesa. Y al no estar metida en eso, pues no es carne de IGP. Aunque sea nacido en Cantabria y todo ello. Sí, sí, sí. Pero no está metida esa raza. No está metida esa raza. Y el limosín sí. Y el limosín sí. ¿Y el azul belga? No. ¿Tampoco? No. O sea, uno de los motivos entonces es ese, que mucho ganadero de tudanca tenga todo el limosín para el cruce. Para tudanca el mejor que le viene es el charoles. Esto es una hembra. Sí. ¿La vas a criar, no? Por nada. ¿Y cuál fue el motivo de cruzarla con esta raza? Ah, esta vaca. Cuando salen de toros aquí en la nave, pues no me gusta soltar a los toros a la calle ni nada. Ven en el veterinario, te la examina y a veces trae algún azul belga que pinta bastante bien con ella. O sea, fue un experimento, ¿no? No, se le suele echar varias todos los años. Este año todavía no ha tocado ni cuna. Y luego se vende bien la cría. Si es macho, si es hembra, vale, igual que los demás. ¿Qué tiempo tiene esta? ¿Un par de meses? Sí, por ahí. Ponte para acá, Tomá. ¿Dónde? Aquí. Contigo. Vale. Vamos aquí para no estorbar. No, 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 no. José Ángel, mira, estuve antes aquí, que es el cebadero, pero antes no vi este lote que tienes aquí. Estaba mamando. Ah, vale, vale. ¿Qué son? M. Menos la de allá, que es una hembra, los demás son machos. Menos la primera. Sí. Los demás son machos. Les queda de estar en tu estabilación, ¿cuánto tiempo cebándolos? Nunca se sabe, hasta que ponga, hasta que venga un carnicero y… Tres meses, no, tres meses no, dos meses, por ahí, no sé, no lo sé. No, pero la hembra no la ha visto, mato, eh. Ya, ya, ya. Y aquí están estos que vimos antes, ya más adultos, que a estos ya les queda poco de estar en esta nave. Bueno, pues ahora lo que toca, me dice José Ángel, es echar de comer, que es por la zona del centro y lo que vamos a ver es las cabezas de todo el ganador. Creo que tiene por aquí algún toro, un blanco, que siempre me gusta mucho tomar imágenes de ellos. Todo está ahí atrás, Charolés. Ahí está el Charolés. Ahí está el Charolés. Sí. Le pillé antes, por atrás. ¿Puedo pasar por aquí? Todo ahí. Voy a pasar por delante de los tuernos, muy cerca de ellos. José Ángel me asegura que nada, que tranquilo, que no hacen nada. Ahora, vamos a coger la cabeza del Charolés, aquí está la hembra, antes los cogí por atrás y ahí tenemos al macho. Bueno, vamos a coger la cabeza del Charolés. Gracias. Aquí tenemos una luna de silo, están cortándoles las cuerdas y van a proceder a desarmarlas para alimentar las cuerdas. Aquí las tenemos espelando. Hemos visto que desarmaba la bola para que sea mucho más fácil ahora cogerla y distribuirla para que sea. Bueno, pues un poco de ayuda ya en esta nave se puede tener con maquinaria. He visto cómo se volvía el rollo y alguna cosilla más. Aquí adelantas mucho. Tengo ganas de ver algún toro tudanco. Este es uno de los ganaderos que más he aprendido de la vaca tudanca contigo. La ojera... Bueno, muchas cosas. Y luego también la cabeza, que es el cuernos, que es lo que más os gusta al ganadero tudanco. Lo primero que miráis en una vaca es la cabeza. Y de las que tenemos por ahí enfrente, a ver si he aprendido algo. La que está a la izquierda del toro. Puede tener buenos cuernos, puede tener buena cabeza... Muy buena. Sí. O sea que he aprendido algo. Sí. Una cabeza escornejada. La vaca está cerrada ahora porque esta va a parir. Pero los cuernos muy bonitos, ¿no? Muy guapos. Es lo que os gusta al ganadero tudanco, ¿no? Sí. Después de mirar la cabeza hay que mirarla a ella. Ya, ya, ya. Bueno, en este caso estábamos hablando solo de la cabeza y de los cuernos, ¿eh? Solo era para que vieras si he aprendido algo o no lo he aprendido todavía. Pero es más guapa esa. Es más guapa... Esa. Siendo menos animal. Esta. Bueno, pero no tiene los cuernos tan, como decís, tan escornejados como la otra, ¿no? No. Pero tiene muy bien puesto. Y la compañera. Majita. Chiquita. Majita. Tírala. Esa es bonita. Sí. Son más jóvenes también. No vas a poner la cabeza de ella, pero... Sigue echando de comer. Yo te voy a ir preguntando. Aquí tenemos uno de los perros cubancos, de los tres que me ha dicho que tenía, tiene un defecto en un cuerno. Lo que le preguntaremos a José Ángel que es lo que le ocurrió. José Ángel, ¿sueles ponerlas a que te bailan todas en la misma época o no? Las tenía... Porque eso se puede hacer, ¿no? Sí. Las tenía que parían casi todas para ahora. Y me salió una enfermedad y ahora las tengo todas irregulares. O sea, que ahora paren durante todo el año. Durante todo el año. Porque yo creo que para cebar, para todo, es mejor que paren todas en el mismo mes aproximadamente, ¿no? Yo casi no cebaba los terneros, los cebaba en la calle. Sí. Porque me parían allá en diciembre, enero, febrero. Cebaban en la calle con las tolvas y no tenía que meter aquí dentro para nada. ¿Hay algún método para ponerlas y que bailan todas? Sí. Porque en las ovejas sí que lo hay, como una esponja, ¿no? Sí, sí, aquí también. Es lo mismo. Sí, muy parecido. Sí. He cogido imágenes de la cabeza de este toro que tiene un defecto en un cuerno. ¿Qué le pasó? Se pegó el charolet. Se pegó con el charolet, sí. Y tenía un año y medio y el charolet tenía cuatro. Y la diferencia era mucha. ¿Tienes aquí algún otro toro en tu banco? Sí, hay otro atrás. Bueno, luego lo tenemos que ver, ¿no? Sí. Ese es joven, ¿eh? Tiene dos años y medio. ¿Cuál? El que tiene el cuerno mal. Sí, y el otro tiene un año y pico. Va a hacer dos, y ese va a hacer tres. Bueno, pues vamos a volver a colarnos por aquí para buscar otro toro en tu banco. Está recién atrás. Oye, que estamos pasando muy cerca de los cuernos. Nada muy noble, ¿eh? Muy noble. Gas. Linda. Gas. Ahí tenemos un todo. Novillo. Novillo. Año y medio. ¿Solo? Sí. Sí. O sea, que no tienes criatel ni mucho menos. Tengo un ternero en casa. Que ya ha nacido bien, ¿eh? Sí. Vale. Es algo tonto. Me deja rascar en el plodo y aquí es algo tonto que no me lo había hecho nunca. Vale. Pero se ven mejor desde atrás, ¿eh? Las vacas. Sí, pues vamos a acercarnos un poco por atrás. Y el mismo motor. Las vacas se ven bien desde delante, pero desde atrás hay que mirarlas también. Sí. El tratante que te compran a tu banca, ¿qué mira más? ¿La vaca de tu banca por atrás o por delante? Joder, eso depende de cada uno. Eso es para gusto. Sí. Pero hay que mirarlas por los dos lados. Bueno, José Ángel, antes me has dicho tú de dos vacas muy buenas, muy buenas de cabeza. Las que estaban por aquí. Sí. Dime cuáles son por atrás. Que a mí todas me parecen iguales. Estas dos son dos de las que te dije antes. Estas dos. Sí. Pasa baja. Pasa baja. Estas dos. Sí. Y son buenas también por atrás. Están por atrás. Si no, te pregunto porque no entiendo. No tengo ni idea. Creo que se le da bien a esta, ¿no? Esta está un poco más estropeada que le quité un falta hace poco. Que si no iba a estar como ella. Pero los huesos los tiene, ¿eh? Sí. Esta es la que... ¿Cuál es la que me gustaba a mí? Esta es la que te gusta a ti, pequeña. Sí. Esta es la que me gustaba a mí de cabeza. Y de cuerpo también. Y de cuerpo. Tres. Y ahí tenemos al toro. Que tiene dos años y medio, dijiste. Sí. Va para tres. Pasa. Chula. Qué pena lo del cuerno, ¿verdad? Con lo bonito. Se son los perros que van con la cabeza. Ya te lo digo yo. Qué pena. Lo tiene todo esto. Bueno, la tercera es el de él. Es el de este toro. Sí. No, 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 no. Esta, la crianza es el biberón. Esa es el de ferrocina. Ah. Y no la daba la madre de mamá o qué pasó? No se podía la poner de pie. No se podía poner de pie. Chete. Chete. Vale, pereza. Vale, pereza. Y... Y aquí tenemos el toro Año y medio Ya de que sea toro Que me has dicho que en el prado se te deja tocar Y aquí no le gusta Y adelante no sé A ver si le vemos la cabeza ¡Pasa! No sé si con esta pregunta Soy pesado o no lo soy Pero la suelo hacer siempre a los ganaderos Porque yo creo que les trastorna mucho Hay veces que les quita el sueño Las campañas ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues salió la semana pasada O esta semana Que ahora la de primavera no la han quitado No la hacen No la hacen Pues eso está muy bien, ¿no? Y salvamos Claro, porque es la peligrosa Porque si te sale y no te la dejan salir al puerto Madre mía Es una ruina Una ruina menos chica O sea que solamente se va a hacer una al año Sí, la de la toñada La de la toñada Pues eso está muy bien ¿Y sabes por qué ha sido? ¿Cuáles son los motivos? No lo vi bien Es que no lo he visto bien Salió por Facebook y no lo he visto bien Creo que es porque no ha salido nada de brucelosis Sí, 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 en un año ya En Cantabria Eso es para celebrarlo, ¿eh? Para nosotros sí Para nosotros sí, mucho Para la gente que suelta al puerto es para todo el mundo Y para los que sueltan en las fincas también Porque si un vecino se niega que tú sueltes a la vera Estando... No te la dejas soltar Ya, ya Si daba alguna positivo Claro Y tiene la finca pegada Y el vecino... Sí, 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 lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Bueno, pues nada Una cosa que hay que celebrar, ¿no? Joder Algo se va mejorando, ¿eh? Algo Sí, sí Ya era hora Bueno, pues... José Ángel Esto toca su fin Como les digo a todos los ganaderos ¿Cuántas vacas tienes aquí, tú, vacas? Aquí en la nave, 50 50 Quiero que me lleves por delante, ¿eh? Ahora vamos a ver por delante A la más bonita para ti Por delante Y ese minuto que me queda Lo vamos a gastar con ella Vale Pero es que hay baño No, no La más La más bonita Ya sé que hay varias Bueno, pues la tenemos mirando Hacia un lado Mirando hacia otro Eso quiere decir Que no la tiene muy decidida Pero yo es que le estoy obligando A que me diga La que más No las tres mejores Sino la más bonita para él Vale La más bonita Es una estormejada Hoy A ver si va a ser La que es la que pilló Sí Pero como guapa vaca Aquella Y esta Porque ya no me puede ser Me gusta porque ya no me puede ver Tiene veinte años Tiene veinte años Claro Y ya los pernos son viejos Pero es bonita, ¿no? Bueno Bueno, muy bien Pues Ángel Te dejo que continúes Porque te he entretenido un poco Tienes mucho lío por delante Aún te queda otra cuadra Que arreglar Pero ya tengo que subir al invernal Vale, pues nada Muchas gracias Y cuando estén sueltas Posiblemente nos veremos otra vez Sin problema ¿Vale? Sin problema Venga, gracias A ti Bueno, pues nada amigos Estuvimos en Mazcuerras Con este ganadero Es posiblemente De los ganaderos de Tudancas Que más veo yo Que las quiere Las mima Las quiere Le gusta Verla bonita Por eso he insistido mucho En preguntarle Cuál era la más bonita Y estoy muy contento Porque le dije una La que más me gustaba a mí Que no entiendo nada de ganado Y al final Posiblemente ha sido De las más bonitas Que tiene también para él En esta estabilación Que nada Que esto ha sido todo Y sin más Hasta el viernes De la semana próxima El alba Mi amigo Del amanecer Temprano El ganado Tengo que atender Pocas diversiones Bastante que hacer Rutina diaria Y a querer es poder La nieve de enero Las lluvias de abril El sol de verano Tengo que sentir Porque hombre de campo Me hicieron a mí R свет Tengo que hacer Tengo